... ...una de las principales causas que dan carácter a un paisaje... ...es su geología. La formación del territorio andaluz es compleja... ...y de fenómenos geológicos diversos. Su conocimiento es clave para comprender el medio natural en su conjunto... ...y así poder remontar una historia de millones de años... ...aquella que ha dado lugar al entorno que hoy conocemos. La Junta de Andalucía, tanto en su red de espacios naturales protegidos... ...como en la de parques arqueológicos y culturales... ...viene dotando al territorio andaluz... ...de densa infraestructura de interpretación de la geodiversidad... ...que se completa con otras acciones puestas en marcha... ...por los grupos de desarrollo rural... ...y las propias corporaciones locales. En sitios estratégicos para la contemplación... ...unos paneles nos enseñan a observar y a valorar... ...escenarios tan espectaculares como el Torcal de Antequera. Y si queremos aprender un poco más a leer el pasado... ...que guardan las piedras... ...se puede echar mano de la Guía de Campo... ...Itinerario Geológico por Andalucía. Determinados emplazamientos... ...nos permiten adentrarnos en lugares... ...tan intransitables como hermosos. La Cerrada de Elías... ...es una de las magníficas formaciones geológicas... ...que ofrece la ruta del río Borosa... ...en la Sierra Jiennense de Cazorla. Del mismo modo... ...la Consejería de Medio Ambiente... ...impulsa otras iniciativas de administraciones locales... ...y entidades privadas. Los descubrimientos que con gran interés... ...se vienen realizando en las cuencas de Guadix y Baza... ...al norte de Granada... ...se exponen en el Museo de Prehistoria y Paleontología... ...de la localidad granadina de Orce. A lo largo de las salas... ...se observan numerosos huesos fosilizados... ...entre los que destacan los restos de tigres de dientes de sable... ...o los de grandes mamuts... ...especies que habitaron el sur de la península ibérica... ...junto a los primeros humanos llegados a Europa. De hecho, los restos de grandes mamíferos... ...aparecen asociados a numerosas herramientas de piedra... ...fabricadas por nuestros antepasados. En la costa malagueña se encuentra el Museo Paleontológico de Estepona. Estamos entrando en el Museo Municipal Paleontológico de Estepona. En primer término, estamos viendo un diálogo... ...lo primero que llama la atención... ...son las réplicas de dinosaurios... ...originarios de la Patagonia Argentina. Menos llamativas, pero más interesantes aún... ...son las colecciones de fósiles auténticos... ...entre los que destaca la serie de caracoles marinos... ...que nos trasladan a los mares de hace cientos de millones de años. El litoral almeriense es también muy rico en fósiles marinos. Una buena representación se expone... ...en el Aula Museo de Geología de la Cuenca de Sorbas... ...a disposición de quienes soliciten su visita. Esta novedosa aula nos enseña cómo han evolucionado... ...en los últimos 14 millones de años... ...los ambientes sedimentarios del litoral almeriense... ...a través de testigos fósiles de antiguos mares, lagos y playas... ...que han sido hallados a decenas de kilómetros tierra adentro... ...de la actual línea costera. Hacia el interior de la región... ...en la ciudad de Córdoba... ...se sitúa un museo paleobotánico... ...que reúne una de las colecciones de flora fósil... ...más importantes de Europa. La visita a este peculiar jardín botánico... ...es como un paseo por diferentes paisajes vegetales... ...de nuestro planeta... ...a lo largo de los últimos 420 millones de años. Otro de los atractivos que entraña la geodiversidad andaluza... ...son las cavidades subterráneas... ...algunas acondicionadas para uso educativo... ...como la Cueva de las Ventanas... ...adaptada para todo tipo de públicos. O la Cueva de los Murciélagos... ...que alberga interesantes restos prehistóricos... ...en un fantástico entorno. El pasado minero de la región... ...también dejó un valioso patrimonio industrial... ...convertido ahora en originales propuestas turísticas... ...entre las que destaca la oferta del Parque Cultural de Río Tinto... ...donde a bordo de un antiguo ferrocarril minero... ...podemos recorrer estos legendarios yacimientos... ...que cuentan con 5.000 años de historia. Estos, junto a otros muchos georrecursos... ...han sido puestos en valor al servicio de la sociedad. Hasta 650 enclaves de interés... ...han sido descritos por la Administración Ambiental... ...en el Inventario de Georrecursos Culturales en Andalucía... ...un catálogo en permanente actualización. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil